De México para el mundo les traigo esta linda cumbia Es un ritmo muy sabroso, no es una salsa ni es una rumba Lo baila la cubana, la venezolana y la mexicana Pero la que mejor baila es la tremenda colombiana Que lo baila Celia Trot Esa es la cubana, que lo baila Rosa La venezolana y Lorena Herrera Es la mexicana y Sofía Vergara En la calombiana Muévelo, muévelo, muévelo Ay, quizá solo mueve Como agua pa' chocolate, tío Cómo estar batiendo nieve Muévelo, muévelo, muévelo Ay, quizá solo mueve Como agua pa' chocolate, tío Cómo estar batiendo nieve Moévelo, muévelo Moévelo, muévelo De México para el mundo, les traigo esta linda cumbia Es un ritmo muy sabroso, no es una salsa ni es una rumba Lo baila la cubana, la venezolana y la mexicana Pero la que mejor baila es la tremenda colombiana Que la baila es la cubana, la venezolana y Lorena Herrera Es la mexicana y Sofía Vergara En la calombiana Muévelo, muévelo, muévelo Ay, quizá solo mueve Como agua pa' chocolate, tío Cómo estar batiendo nieve Muévelo, muévelo, muévelo Ay, quizá solo mueve Como agua pa' chocolate, tío Cómo estar batiendo nieve Muévelo, muévelo Carmen Vázquez Yo, un saludito Cuando tus ojos me miré Aquella la primera vez Miré todo mi ser Con una ansiedad No puedo explicar Es un sentimiento hermoso hacia mí Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú En ese día todo cambió El día que me dejé de amar Yo no sé qué de mí será Porque me acostumbré a tu forma de amar No lo puedo explicar Es un sentimiento hermoso hacia mí Será, será el amor Que fue la primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde el reto de un campeón El día que me dejaste amar Yo no sé qué de mí será Porque me acostumbré a tu forma de amar No lo puedo explicar Es un sentimiento hermoso hacia mí Será, será el amor Que fue la primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde el reto de un campeón Será, será el amor Que fue la primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde el reto de un campeón Ese coco que quiere Lupe De la palma lo arranco yo Ese coco que quiere Lupe De la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no hay que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no hay que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no hay que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no hay que no Ese coco rayado lo quiero yo Ayer tarde pasé a tu casa Me dijeron que estaba en casa Me dijeron que estaba en casa Que sí, que sí, que no hay que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no hay que no Ese coco rayado lo quiero yo El que toca es el tamborero Camarada de corazón El que toca es el tamborero Camarada de corazón Que sí, que sí, que no hay que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no hay que no Ese coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere el golpe De la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que sí, que no hay que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no hay que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no hay que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no hay que no Ese coco rayado lo quiero yo Subele, subele Y así baila Chihuahua al ritmo de Musical Milagro Para toda la gente que gusta Le mandamos saludos con todo cariño Claro que sí Bienvenido por aquí con Santiago de Musical Milagro Más de mil ochenta personas Ya totalmente en vivo Claro que sí Seguimos, seguimos con otra cumbia Se llama Se llama Milagraíta para que lo bailen Lo bailen bonito, claro que sí Se llama Milagraíta para que lo baila Chihuahua al ritmo de Musical Milagro Más de milagraíta para que lo baila Chihuahua al ritmo de Musical Milagraíta Que esto que está en mi ritmo la necesita Su sencilla se evite dicha en mi alma Que su sonrisa pura me hace feliz Y que sabe bailar y este ritmo gozar y mi mente al volar me parece mirar Más de milagraíta Que sabe bailar y este ritmo gozar y mi mente al volar me parece mirar A mí na ja, na ja, na ja, na ja, na ja, na ja, yita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Na ja, na ja, na ja, yita Soy tan feliz, amor, al verte cerquita Báélenlo, báélenlo Y que sabe bailar y tenemos gozar Y me inventa el volar y me parece al mirar A mi no cañita Y que sabe bailar y tenemos gozar Y me inventa el volar y me parece al mirar A mi no cañita La cana cañita Soy tan feliz, amor, al verte cerquita La cana cañita Yo le agradezco a Dios porque es tan bonita Música 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 Música